En diversas zonas afectadas en la Ciudad de México continúan los trabajos de remoción de escombros. Locales, federales y voluntarios retiran escombros de edificios colapsados. Vecinos acuden con comida, víveres y materiales de curación a las zonas afectadas. Personal de Protección Civil revisa los daños causados en edificios, casas, habitación y negocios de la zona. Delgadas de médicos se encuentran a espera de brindar ayuda a las personas que así lo requieran. No T-Mex.